Bien, estos se van al acelerador principal, que como dijimos está adentro de un tanque de gas aislante que permite que haya, ya no, 200.000 voltios. Ahora podemos poner hasta 12 millones de voltios, ¿sí? Entonces, acá abajo, por interacciones eléctricas, justo la palabra en inglés para despojar es strip, y esta, bueno, se llama la lámina stripper, que es la que despoja o desnuda a estos millones de sus electrones, del electrón extra que le habíamos puesto y de varios de sus electrones propios. Átomo, al que le faltan electrones, ¿qué carga tiene? Positiva. Positiva, entonces ahora su unión es positiva. Entonces, si bien los atraería al principio, ahora los repele. Es una torre, ¿no? Todo es una torre de como de 20 pisos. El tanque de gas aislante tiene 35 metros, como si fuera un edificio de 10 pisos. Y todo está, todo es compuesto de eso. Y, de hecho, esto está sacado de una plataforma que cuelga de estos cables para hacer reparaciones. Acá se ve la plataforma, acá abajo. E incluso hay un ascensor interno, unipersonal, con el que uno puede ir por adentro. Y hay un agujero para ir trepado. A mí me encanta ir trepado. Bien. Por supuesto, cuando están parados y reparaciones, no funcionando. Bueno, el mecanismo es el siguiente. ¿Saben lo que es un capacitor eléctrico? ¿Querían? Bueno, sí. Bueno, vamos a hacer un resumen. Supongamos que tenga una placa positiva. Un pedazo de chapa positiva y otro pedazo acá de chapa. Le pongo aislante en el medio, ¿sí? Yo le pongo carga positiva de acá, atrae a cargas negativas, pero no las deja tocar. ¿Sí? Bueno, esto es un capacitor, es lo que compone toda la electrónica que vemos a nuestro alrededor. Esto es una especie de capacitor que funciona así. Acá le pongo un 50 mil voltios negativos. ¿Viste? Fíjense que tiene forma de C. Y esto hace la otra chapa del capacitor, ¿sí? Que es metálico. Es esta cadena que va acá. La carga positiva viene por este caño, va por la polega y se deposita en esta cadena. ¿Ven? En cada uno de los eslabones. Pero tiene aislante en el medio. ¿Sí? La atrapada. Quieren pases la... La atrapada no puede salir. Listo. Ahí va. Y va al eslabón. Y ese eslabón lleva carga mecánicamente hasta el terminal. Donde otro... El bandegrafe... Gracias. Es como el básicamente es lo mismo. Exactamente. La diferencia es que acá no hay fricción. Nada se toca con nada. ¿No? Y eso es una gran ventaja porque la banda de goma, al ser friccionada, había polvillo. Y eso ensucia y eso produce cortos. Y vida útil también. ¿Cómo, cómo? Vida útil. Vida útil. Tiempo de parada hay que reemplazar. Exactamente. Partes es... Bueno. Me cambiaron los paradigmas, ¿no? O sea, más AnderGraph desde el 2005. Esta es la cadena. Se carga. Por eso tiene aislantes. Y va cediendo las cargas. Si hace foco estaría bueno. Ah, no me gusta. Se va cediendo las cargas. Ah, está, mira. Acá. Ahí está mostrando la parte que vamos a ver ahora. Bueno, ahí está la cadena. Además, nos permite hacer lo siguiente. El imán que desvía de vértigo. Esto lo controlamos desde este módulo. ¿Sí? En los distintos laboratorios. Esto representa el acelerador. Por más que lo hayan dibujado cortito. No sé si... Si no ven, vengan más cerca, todo bien. Supongan que la tensión es excesiva. ¿Qué pasa si la tensión es excesiva? No puede doblar, derrapa en la curva. Al derrapar en la curva, va a chocar contra... Acá dice HE slit. High Energy Slit. El pedazo de chapa donde choca cuando hay energía demasiado alta. Eso genera una señal eléctrica. El AS tiene carga eléctrica. Se la puede medir. Y manda una señal de retroalimentación que dice, baja un poco. ¿No? Cuando baja demasiado, empieza a doblar demasiado. Ponete un poco la pila. Cuando el balance está bien, ahí regula. Entonces, esto tiene dos metros de realidad de giro. Y esa es línea. A ver, cuando las reacciones ocurren, a qué energía. Bien. Dijimos que los núcleos son cabezas de alfileres dentro de estadios. Y alguno le pegará. No sabemos. Entonces, si dijimos que tenía cinco orden magnitud. Cinco ceros. Cuando le elevo el cuadrado para que alquil no le hagas el área. Son diez ceros. ¿Qué significa que salga volando simplemente? Que haga una reacción nuclear todavía más improbable. Hay que tener paciencia. Este es bueno y resistente. Todo un tema. No absorbe la edad. Lo de nylon, porque tiene que ser muy resistente. Hay que resistir ciertos ataques químicos. Es todo un malander. Claro. Tirarse ahí está ahí. Yo le tengo que apagar las pips. Bien. Entonces, es el doctoral de Jorge. Tiene un montón de... No sé si se ve. Está segmentado en 16 porciones de pizza. Del otro lado tiene 48 anillos. Entonces, todos esos dan señales. Casualidad. Podría ser, pero con poca probabilidad. Lo más probable es que haya sido un mismo proyectil. Un mismo núcleo que se partió en dos pedazos. Entonces, estamos viendo los dos fragmentos que llegan al mismo tiempo. ¿No? Los protones y neutrones no están pegados a apoyar un arriba del otro. También están volando en órbitas y tienen capas. ¿No? Están muy bien agarradas. ¿No? Bien cohesionadas. Pero L9 es un átomo bastante flojo. Porque son dos partículas alfa y un neutrón extra que cohesionan. Pero están mal cohesionados. Entonces, es un núcleo débilmente negado que se suele partir. Es decir, cuando pasa la partícula deja de ser aislante el gas del medio y tenemos una señal. Y lo de atrás, que lo trajo por fuera, acá está, es un diodo, un semiconductor que no debería conducir electricidad. Y cuando conduce es porque lleva una partícula. No le toquen el... Y la masa y la velocidad están ligadas. Entonces, midiendo velocidad y energía, determinamos la masa. Bien, todo se está hecho en núcleo. Acá Emanuel, mi colega Emanuel, el hace ciencia aplicada. Que es lo siguiente, es agarrar leyes conocidas de la naturaleza, investigadas por los científicos básicos, y aplicarla a cosas únicas para la sociedad. Unas de diámetro micrométrico, ¿sí? A la altura del imán, el as es milimétrico, ¿sí? La mayoría de las aplicaciones se hacen con un as milimétrico, ¿sí? Bueno. No, no, no. Perdón. Tenemos ya, acá tenemos que cerrar, que tenemos 10 minutos en el mar. Dale, que sí, 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 sí. Porque en 10 minutos tenemos otro grupo. Evidentemente para pegar en posiciones de unos cortes histológicos que nos interesan. Y a medida que va pegando el as, se inducen los rayos X que son característicos de los elementos que están en la muestra. Entonces, con una bobina de barrido, digamos, ahí... Para decir, una energía, puedo discernir qué elementos tengo. Y con una bobina de barrido, puedo hacer un mapa de distribución. En este caso tenemos una raíz de una planta acuática que nos ayuda a remediar uranio. Bueno, está el corte transversal de raíz. Y cómo se ve el mapa de calcio y potasio, que son los elementos mayoritarios. Y así, el uranio, que tomó. Yo puedo ver dónde está el uranio y puedo ver dónde está la raíz. Otras técnicas analíticas no pueden decir dónde está la distribución. Esto lo vamos a ver también en la sala C. Daño por radiación. Los microgasas se dañan también a otras de las especies. Yo digo radiación a nivel micrométrico, pero ellos hacen daño por radiación. Para simular lo que pasa en el espacio con microprocesadores o paneles solares. Antes de mandar algo al espacio que sale mucho dinero, para que se cuelle. Lo probamos en la Tierra. Bueno, y se probaron paneles solares que fueron a parar al SACPE. Por ejemplo, al SACPE del famoso argentino. Que fue publicado en parte por Ipap. Y también por la gente que está en el Ipap. Para probar el daño por radiación en células. Porque es para ensayar protonterapia. Que es una terapia contra el cáncer. Que se compró un ciclotron para hacer esta terapia en el hospital Rojo. Y bueno, acá se van a hacer ensayos previos. No ha tratado pacientes. Los ensayar con células. Lear los mecanismos de reacción iniciales y ver cómo se han hecho. Para ver cómo funcionan las estrellas. Cómo generan elementos y energía. Aportar conocimiento de los reactores. Ensayar los paneles solares. Y ver en el medio ambiente. Bueno, ¿van a ver el imán? Sí, pasamos. Tenemos 10 minutos en el... Bueno, ya estamos en el laboratorio. Donde uno de los 5 que hay. Ese es el imán. Que desvía el as. Miren la puerta. Puerta anti-radiación. Miren el brazo. Esto es para aislación. Para aislación de la posibilidad de radiación que se puede producir. Ahí baja el as. Y tiene una desviación a cada uno de los laboratorios. Distintas ventanas. Que pueden tomar. Que pueden tomar la muestra. Que hacen girar. Ve que muchas están tapadas. Justamente como... Si no me equivoco. No sé si es solo arena. Después están las líneas que toman. El procedimiento para aportar el imán. Ve que tiene una base giratoria. Y acá las diferentes líneas. Y acá las diferentes líneas. Los haces... Acelerador. A los distintos laboratorios. Cada laboratorio tiene varias... Varias funciones. Como ya prearmadas. Con el electrómetro. Que ya está preparado. Mira. Un pivot. Sobre. Una rueda. Y por acá pasa... Pasanases de alta energía. Acelerados. A 20 megavoltios. No sé que eran solo imanes. Son electroimanes. ¿Ven las bobinas? Son electroimanes. No son imanes. Que obviamente se fuesen imanes. Que tengo metaliconada acá. Tienen circulación de circuitos de refrigeración. Esto es refrigeración. De la cámara. Acá hay una cámara... Que se usa para... Donde impacta... Hay varias en realidad, ¿no? Acá hay una desviación del ase. ¿Saben por qué ausencia de oxígeno? Porque si se llega a romper el tanque de hexafluoruro de azufre... El gas este desplaza el oxígeno. Entonces tienen alarmas... La ausencia de oxígeno. El gas es pesado y tiende a ir hacia abajo. Estos son circuitos de ventilación forzada... Porque en el caso de que haya una pérdida de hexafluoruro de azufre... Se desplaza el oxígeno. Entonces necesitan los sistemas de alarmas... Que está ahí atrás. Y el sistema de ventilación forzada. El tanque está acá arriba. ¿Por qué pasa? El caño ese... Tiene 20 pisos de altura. En el momento de que está polarizado el acelerador... Necesita estar comprimido el azufre... A presiones muy altas justamente para ser aislante, ¿no? Hay una parte de alto vacío... En la que se produce aceleración de partícula. Pero otra en la que hay que aislar... La alta tensión... Muy altos, 20 millones de voltios. Y después está todo el tema del paso por una lámina de carbón... Para cambiarle la polaridad. Por eso estándem. Porque en la mitad del tanque... La partícula pasa por una... Por una lámina de carbón que le cambia la polaridad. Eso lo... Bueno, lo explico... Igual me invitaron muy gentilmente a venir los sábados. Que sigue funcionando el laboratorio cero. Yo no lo sabía. Yo pensé que no existía más. Bueno, última toma. 30 años de haber venido acá. Está todo parecido. Hay nuevas tecnologías en muchos lados. Nos despedimos de la puerta del cemento armado. Que se cierra cuando hay experimentos de alta radiación. Y de este lado es uno de los laboratorios que hay. Ya estaba la bajada del acelerador. Y acá tienen la línea donde se hacen todas las mediciones necesarias de las de partículas en su impacto contra el objetivo que se necesita analizar. Esto es un piso armado. Por acá van todos los cables con todas las señales para ser analizadas en los otros laboratorios. Y acá también instalaciones todas por el piso. Esa pared que vemos atrás es para aislar justamente la posible radiación. Y acá es donde están los detectores. Y acá es donde están los detectores. Cuando eso está funcionando se ve un as azul. Dependiendo del gas que se esté utilizando en el as, ¿no? Justamente estos ladrillos son de aislación para que no haya influencia de ruido en las mediciones. Creo que tienen un plomo que son de... Bien, los... Terminaciones. Este es el final. Acá termina el as. También supongo que podrán poner detectores. Este es el final del recorrido del as. Por supuesto hay un montón de aparatos que no conozco, obviamente. Una bomba de vacío. Eso es una bomba de vacío. De características científicas. Como las que se usan en el acondicionado. Allá hay otra bomba de vacío. Entonces nosotros seleccionamos una banana de ayer y lo editamos. Y de acá nosotros, después de acalibar una energía, podemos saber qué procesos ocurrieron. Por supuesto, es una bomba de vacío. Entonces, tenemos acá una bomba de vacío. Una bomba de vacío. Donde tenemos que tener una bomba de vacío. Donde ya hay una bomba de vacío. Y al aplicar eso, nosotros sabemos los mecanismos de vacío. Que no podemos tener una bomba de vacío. Uno puede tener los mecanismos de vacío. Así. Pero este espectro, es muy insuficiente. Entonces, todos los mecanismos de vacío. Entonces, la bomba de vacío, es muy insuficiente. No tenemos que enseñar la bomba de vacío. Por eso, la bomba de vacío. No tenemos que seleccionar solo la máquina de vacío. En esta cámara de la hata. Hay tanto equipamiento, ¿saben para qué está envuelto un papel de aluminio? Para que no haya el ruido que lo afecte, ese papel de aluminio se pone a tierra, por supuesto, ¿no? Sí, hoy en día empieza a ver otra herramienta, ¿saben para qué está envuelto un papel de aluminio? La cámara donde se hace el estudio de altas energías es esa. Diferentes etapas que se usan también al análisis de los ases, como diferentes estaciones, ¿no? Dentro de los laboratorios que hay en los cuales se orienta el as. Si uno hay camión, por dentro va el as. Esto, no sé si pueden ver ahí la ventana, ¿verdad? Sacamos eso, que se llama copa de Faraday, y miramos desde acá. Acá entonces nos posicionamos acá y medimos los ángulos de los detectores y calibramos. No sé si estoy acá en este laboratorio, creo que no. Igual son varios, mirá. AMS es... AMS es... Esto es, te copia, además, para que lo haga el calor. ¿También? ¿Es que está bien para la vida? Sí, exactamente lo mismo. En este caso, como les había comentado, los tiempos de radiación de la otra sección pueden ser de 8 hasta 8 horas, 12. En este caso, como si se quiere un material que es muy poco abundante, como puede ser un uranio 236, por decir así, ¿verdad? O algo como un hierro 57, que es producto de Supernova, entonces esto puede estar hasta 72 horas para obtener un solo punto, a diferencia de los espectros que les demuestré que son millones de puntos. Bueno, esta es la parte de también una etapa de vacío. Sabía bien ser una cámara, ya tenemos una serie de yugos, o de trimanes, que enfocan el as. Y esto tiene que ver, la verdad, que tiene grandes electroimanes, porque necesitan como concentrar con campos electromagnéticos la energía para poder estudiarla. En este tipo de experimentos, ¿no? Cada línea es una configuración del experimento que se quiere realizar, obviamente. En este caso, acá está la cámara. Acá está la cámara, ¿no? Donde se hace... Se vuelve a traer el as. Está desconectada esta cámara. Todo esto tiene que ver con el circuito de refrigeración, ¿no? Condensadores, las bombas. No están, porque hay que ver qué tipo de... El líquido de elementos. Por ahí es algo pesado, ¿no? Por lo que estaban explicando en el experimento. Que no quiere decir que sea radioactiva. Simplemente se usa para poder aislar las partículas. Bueno, más etapas. Todo es etapa. En cada lugar, uno secciona y va armando lo que necesita. Ahí. Y acá hay diferentes sensores de medición. Y esto es para enfocar el as. Es solamente eso. Bueno, las uniones entre las diferentes etapas de la línea de experimento. Sí, sí, efectivamente esta cámara no está en uso. Está terminando acá. Se la movieron. ¿Dónde está la entrada? No me encuentro, tenía que continuar esto. No sé dónde lo remete. Vamos a tener que venir un fin de semana más tranquilos, ¿no? Porque así es medio complicadito. No sé si les conté... Uh, 23 minutos. Comentaban que esto es para que si se está trabajando de un lado no irradie del otro por seguridad. Pero que cuando se están haciendo mediciones no hay nadie acá por seguridad. Y bueno, nos vamos despidiendo de uno de los laboratorios que hay, ¿no? De la sala de experimentación del Tandar. Sí, sí, sí.